Hola, soy Anita Engel, soy la productora general de la radio y si tuviera que decir qué es la primavera para mí o qué significa la primavera para mí bueno, es trabajar con amigos, con gente que lo da todo y lo hace siempre con una sonrisa Primavera es Radio Trend Topic Felicidades